Como quiera que se me ha olvidado la clave, me veo administración de clave, esta me la cargo. Cambiar contraseña. ¿Eh? ¿Cómo? Claro, es que para cambiar la contraseña me tengo acordada de la antigua, es que no se puede, la tengo que borrar. Fuera clave. Borrar clave. ¡Fuera! No la quiero. Para borrar la clave necesito la contraseña. ¡Claro! Venga. En e-mail, asistente de configuración. Venga. Vamos a ver ahora. A ver. Ahora. Ahora está generando la clave. Si es sencillita la mía, pero... Pero se me ha olvidado. Ya está. Que puede ser que yo haga que se me olvide para esto, pero a lo mejor no. A lo mejor es verdad que se me ha olvidado. Lo que os he dicho antes. Crear certificado de revocación. ¿Eso qué es? Pues imaginaros... Que yo reparto mi clave pública. ¿Vale? Y alguien me roba la privada. Con lo cual puede ver mis correos. Entonces yo en ese mismo momento... Crear un certificado de revocación. Y con el certificado de revocación. Que es este archivo. ¿Vale? Lo ejecuto. Y ya la clave pública no vale. No vale. Tengo que crear una nueva. Y nadie puede entrar. Venga. Venga. Otra vez. Herramienta. Espérate. Administración de clave. En principio. En principio. Si me veo herramienta. Opciones. No. Herramienta. Configuración de cuenta. Seguridad. Usa la dirección que tiene ya. Se supone. Que si yo redate un mensaje. A ver si hay suerte. Tenemos que tener suerte. Enviar. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu. En principio. ¿Vale? Emoción. Intriga. Dolor de barriga. Hombre. Menos mal. Si no tenéis mi contraseña. No podéis leer mis mensajes. Así que. ¿Qué tenéis que hacer ahora? Crear vuestra clave. Mandármela. Y mandarme un mensaje. Pero. Me tenéis que crear. O sea. Tenéis que crear la clave primero. Y mandármela a mí. La pública. Si no. Yo no puedo leer vuestros mensajes. No. No.